Mis queridos amigos y amigas, aquí está terminado el plato, este será nuestro almuerzo, he frito cuatro, miren, cuatro pescados, son como, vamos a decir que, ven mi vida, ven para acá, aquí está mi gatito, bueno, son, eran dos pescados grandes que los piqué a la mitad, los adobé, los empanicé con huevo y harina y estos fueron los sazones que estuve usando, pimienta, sal, ese sazón que dice citrus seafood y sal de ajo, miren, así estuvo quedando mi plato, este será nuestro almuerzo, pescado frito, arroz blanco, frijoles colorados y me quedan malangas, que ayer hice una malanguita y ensalada, quizás ponga de tomate o quizás ponga una ensaladita de col, de cosla, que la compré ya preparada, quizás sea eso lo que ponga hoy de ensalada y bueno, les quería mostrar la terminación de mi plato, ahí está y bueno, mis queridos amigos y amigos, un videito bien cortico, solo para mostrarles qué fue lo que estuve usando, miren, esos fueron los sazones que usé para adobar el pescado y limón, ven, estos fueron algo bien simple, pero seguro tendrá un sabor maravilloso, muy sabroso, seguro debe estar, yo no lo he probado para nada porque es muy temprano, pero bueno, ya está y bueno, mis queridos amigos y amigas, adiós, nos vemos en un próximo video déjenme mostrarles bien de cerquita adiós